Tengo marcado en el pecho Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo tu amor y por él muchas cosas buenas Siento y tengo tu amor junto a mí Aún en tu ausencia Tengo tu amor y por él muchas cosas buenas Claro tengo mi destino junto a ti Hoy por ti yo vivo Hoy tengo tu amor y por él muchas cosas buenas Ese cariñito que dura por siempre Ay, bendita mi suerte Y mil cosas buenas Porque en el amor no importa la distancia Si se quiere de veras Tengo tu amor Y una esperanza en el tiempo La que me mantiene viva por dentro Nuestro amor es inmenso Tengo, tengo La huella perdida Tengo Las cosas que la vida me dio Amor y tu corazón Un corazón que te espera Vamos a hacer una fiesta Hasta llamar esta Solo tu amor Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta